Saludos nuevamente. En este video vamos a estar cubriendo cinco capítulos. Pero como les habíamos dicho al principio, cuando un capítulo no tenga contenido profético de los últimos días, le diremos bien brevemente de qué habla ese capítulo. Y estamos hablando con esta característica los capítulos 5, 6, 7 y 8. Que realmente no hacen una expresión abundante o de alguna forma que podamos resaltar con cierto detalle de eventos proféticos de los últimos días. Pero si en el contenido de ellos se percibe que hay preparativos de Dios con su pueblo que conducen a juicio, que conducen a reacción a ese juicio, que conducen a arrepentimiento por ese juicio y conducen a la formación de un remanente fiel. Eso no lo dice directamente cada uno de estos capítulos 5, 6, 7 y 8, pero lo menciona en otros capítulos en este libro de Isaías. Así que vamos a estar estudiando los capítulos 5, 6, 7 y 8 en resumen. Y el capítulo 9 en él sí vamos a traer una parte que es profética. Incluso bien, bien, bien importante. Así que quédense hasta el final para que escuchen los detalles que Dios establece en los mensajes que les da a su pueblo de Israel. Comencemos con el capítulo 5. Y recuerden siempre, Isaías significa Jehová es salvación. Porque todo lo que hace Dios con su pueblo es buscar que sea salvo. Como mismo con cada uno de nosotros en forma individual. Lo que Dios hace con nosotros es que busquemos la salvación y seamos salvos. Los que la buscan, la encuentran. Así que comencemos con el capítulo 5. El capítulo 5 lo que hace es describir cómo Dios ha cuidado a su pueblo de una forma bien especial, bien detallada, con un cuido de todos los detalles, atendiéndole en toda situación, brindándole la aportación de ayuda para solución a cada remedio que fuera necesitada. Y Dios lo que está haciendo en este capítulo es describiendo cómo ayudó a ese pueblo en forma de detalle, en forma de bendición, proveyéndole todo lo necesario para que progresaran, cuidándolos en todo, obrando con maravillas, prodigios y milagros espectaculares, tanto que las naciones que le rodeaban se admiraban y decían que Israel tenía un Dios poderoso, que era un Dios temible, que había que tener cuidado con ese pueblo por el Dios que tenían. Dios anuncia al dejarles saber cuánto cuidado había tenido por ese pueblo, y se lo está diciendo en unos momentos cuando el pueblo está en conducta pecaminosa. Dios lo que hace es decir tanto que los he cuidado, tanto que los he favorecido, tanto que los he protegido, tanto que los he defendido, tanto que les he dado y les he provisto de todo y ustedes me han abandonado. Lo que Dios dice al final de ese capítulo es que le quitará esa protección a consecuencia del pecado. Esto ocurre en la realidad en todos los tiempos. Dios vuelve a describir la multitud de pecados al final de ese capítulo y les dice que les hará grande juicio porque Él es un Dios todopoderoso y totalmente justo. Luego en el capítulo 6, este capítulo, aquí Isaías recibe una bendición en donde ve a Dios, en donde ve a los querubines y ve un proceso de un querubín que toma un carbón encendido con unas tenazas y lo pone en su boca y le da un mensaje a Isaías de qué tiene que decir al pueblo y cómo se tiene que comportar con el pueblo. También le dice Dios que el árbol que es Israel será cortado. En otras palabras, el juicio grande de Dios caerá sobre Israel y serán cortados de su tierra. Esto es lo que significa. Dios usa el símbolo de árbol para definir un pueblo. Dios lo usa también para definir a una persona con la cual Él tiene relación. Cuando dice que ese árbol será cortado, es que Israel será cortado en juicio. Será llevado al cautiverio, pero quedará su tronco. y su tronco lo que significa es que de ahí Dios sacará la simiente de ese pueblo, el remanente fiel y la llama el tronco dará simiente santa. Dios siempre tiene un propósito cuando hace juicio. Dios no hace juicio por hacer juicio meramente porque esa no es su satisfacción. Ese no es su propósito. Cuando Dios hace juicio es porque ha habido una conducta y tiene que haber unas consecuencias. Cuando es juicio de pecado, puede haber un juicio terminal como ocurrió con el enemigo de las almas. Y como ha ocurrido con algunos también que nunca han querido reaccionar. Dios les ha hecho juicio, los ha procesado y no han reaccionado. Los que reaccionaron se arrepintieron. Los que se arrepintieron alcanzaron salvación. Y a esto se refiere que del tronco sacará simiente santa. Ese es el propósito de Dios cuando está haciendo juicios sobre su pueblo. Restaurarlo, renovarlo, que resurja de ese pueblo que ha tenido conducta pecaminosa, que resurja un remanente que forme un pueblo fiel, un pueblo santo, como termina diciendo esta explicación. Continuemos con el capítulo 7. En este capítulo se describe una orden que Dios le da a Isaías para que él hable al pueblo y hable a sus líderes y en este caso que le hable al rey de Judá para que no teman porque el reino del norte está en gestiones asociado con enemigos del pueblo de Dios con Asiria para invadir el reino del sur que es Judá y tomar todos sus despojos sus riquezas y repartírselos entre ellos repartírselos entre el reino del norte y entre Asiria incluso tenían ya definido a quienes iban a poner como reyes y esta noticia llega al rey de Judá y Dios ordena a Isaías que le diga que no tema por el ataque del reino del norte y el reino del norte eran las diez tribus que se habían separado del pueblo de Dios realmente se apartaron y entraban en guerra y le dice que el reino del norte será destruido el reino del norte fue llevado en cautiverio y destruido después de eso cuando Dios hace juicio lo hace en un orden apropiado y este pueblo del norte que conocemos como el reino del norte fue quien se reveló y se apartó de lo que era el fundamento de lo que Dios había establecido que permaneció en el reino del sur con dos tribus el capítulo 8 lo que hace es describir como Dios habla a Judá por medio del profeta de cuando el reino del norte será destruido también les aconseja para que reaccionen de su mala conducta o sea están viendo que el reino del norte va a ser destruido se les está anunciando cuando va a ser destruido se le está diciendo que también ustedes están en pecado y están en lista de recibir juicio por lo tanto el reino del sur había recibido la alerta constante de sus profetas y en este caso que estamos estudiando a Isaías de que Dios iba a hacer juicio si no se arrepentían vieron que le pasó lo mismo al reino del norte a las diez tribus que estaban en pecado también incluso entrando en guerra con sus propios hermanos y matándose prácticamente al mismo pueblo destruyendo al mismo pueblo y vieron que Dios hizo juicio con ellos pues su conducta fue la misma tiene Dios en un momento dado que poner su brazo todopoderoso en acción y hacer juicio sobre el reino del sur también vamos ahora a pasar al capítulo 9 el capítulo 9 nos dice de la siguiente forma y este es un capítulo en donde Dios le habla nuevamente de la mala conducta que ha tenido Israel y anuncia la venida del Mesías miren como dice el verso número 1 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftali pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles fíjense que en un momento dado dice ustedes estuvieron en unos momentos dados con aflicción con temor con preocupación pero al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles si aquí está describiendo que se llenará de gloria el camino del mar el camino del mar es el área en donde se transitaba especialmente desde Galilea hacia la costa que eran aldeas que habían en esa época en ese territorio estaban en desarrollo y lo que se está haciendo es una anunciación de lo que en un futuro va a ocurrir en esa región en donde dice que es en en el camino del mar se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán o sea hace mención del mar y del Jordán todo ese territorio entre el mar y el Jordán y hace resalte especial de Galilea de los gentiles quien llegó en ese lugar quien habitó en esa región quien caminó por todos esos caminos sabemos que fue el Mesías aquí hay una anunciación inicial de la llegada en gloria para todo este territorio y se está refiriendo al hijo de Dios al Mesías el verso 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos cuando dice los que moraban en tierra de sombra de muerte era que era un pueblo que estaba prácticamente muerto en el espíritu muerto en su búsqueda de su Dios siempre Dios ha tenido un remanente fiel pero hablando en términos generales el pueblo estaba en una perdición extrema en una perdición bien grande por eso dice los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos y la luz resplandeció desde ellos desde el comienzo del nacimiento del hijo de Dios en un cuerpo de hombre como el que tenemos nosotros ahora mismo luz resplandeció sobre ellos luz resplandeció sobre el pueblo de Israel luz resplandeció sobre el reino del sur porque realmente el que tenía el linaje de la descendencia del Mesías con quien Dios había establecido trato y pacto y acuerdo con David de su descendencia vendría el Mesías aquí de ahora le está diciendo cumpliendo sus promesas los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos el verso 6 dice porque un niño es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz todos esos atributos todos esos títulos le fueron entregado al Hijo de Dios cuando vino por primera vez a la tierra a redimir al hombre de su pecado cuando vino a convencer al mundo de pecado para que a través de él se alcanzara salvación ¿por qué se le da el título de admirable? porque su conducta iba a sobresalir sobre todas las conductas de todos los hombres en el resto de la historia de la humanidad admirable distinguido consejero porque daba consejo de vida daba ejemplo de conducta a seguir Dios fuerte porque era el Hijo de Dios que aunque se despojó de toda su honra y de toda su gloria seguía siendo Dios entre los hombres por eso ese título no se le quita aunque todos los poderes y toda su honra le fue quitada para venir a la tierra lo que significa que vino a la tierra como un hombre común y corriente pero vino sin pecado como el segundo Adán el primer Adán comenzó sin pecado y Jesús comenzó sin pecado pero este Hijo de Dios en un cuerpo poco menor que el de los ángeles se mantuvo firme y apartado de todo pecado y derrotó al enemigo de las almas demostrando su culpabilidad de que el enemigo de las armas y todo todo su ejército de las tinieblas que actualmente conocemos se fueron en contra de Dios y abandonaron a Dios y buscaron confrontar a Dios y entraron en conflicto de Dios aún estando delante de la presencia de Dios gozando de toda la gloria que Dios emanaba aún en esos cuerpos de mucha mayor potestad que la que tuvo Jesús que la que tenemos nosotros en un cuerpo de hombre abandonó la presencia de Dios y nosotros lo que hacemos es en este cuerpo de mucha debilidad de mucha menor potestad que la de los ángeles nos arrepentimos y nos acercamos a Dios nosotros también con la ayuda de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo demostramos la culpabilidad del enemigo Padre Eterno porque Él también se convierte en nuestro protector príncipe de paz porque es el que trae la paz a la humanidad a través del arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo en nuestros cuerpos donde el Espíritu Santo se comunica con nuestro Espíritu y establece una relación de enseñanza y crecimiento espiritual en donde Dios a través del Espíritu Santo nos deja saber todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos para que nos desarrollemos y entremos en la obra de Él y alcancemos vida eterna en su reino eterno lo dilatado de su imperio lo que quiere decir es lo mucho que durará su imperio que no tiene fin y la paz no tendrá límite esto es la paz la presencia de la gloria de Dios nos inunda de su paz lo dilatado de su imperio que es eterno y la paz que emana la gloria de Dios no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino mire como dice y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre es como decimos también en juicio y en justicia desde ahora y para siempre eternamente el celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto y esta es la grande anunciación de la venida del hijo del hombre del hijo de Dios que traerá redención y vida eterna a través de su sacrificio cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados y le decimos Señor ven a mí habita en mí haz de mí una nueva criatura eso es lo que explicábamos cuando el Espíritu Santo interviene y se comunica con nuestro Espíritu y nos va dando forma y vamos creciendo en conocimiento y nos vamos desarrollando espiritualmente para recibir todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros por eso su reino será un reino eterno y voy a volver a leer este último verso de este capítulo que estamos utilizando en este video y dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre quien hace esto Jehová de los ejércitos hace esto que Dios les bendiga si les gustó este video denle like y compartanlo con los demás hermanos o personas que lo quieran comentar si tienen algún comentario pueden hacerlo en la parte de abajo sea favorable o desfavorable no hay ningún problema con eso si tienen alguna pregunta también la pueden hacer que la gloria de Jehová caiga ahora mismo sobre ti que están viendo este video en el nombre de Jesús recibe 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 la gloria de Dios Dios te bendiga ¿Qué es lo que te bendiga? ¿Qué es lo que